Integral de coseno cuadrado de x por seno de x, diferencial de x. Sería a coseno de x. La diferencial de t es, la derivada del coseno es el menos seno, diferencial de x, y la diferencial de x es diferencial de t partido menos seno de x. Me queda que esto es t cuadrado por seno de x por diferencial de x, que es diferencial de t partido menos seno de x. Esto se simplifica con esto, que da menos uno, y que da menos la integral de menos t cuadrado diferencial de t, que es menos t cubo partido tres, que es menos coseno cubo de x partido tres. Y entonces esto queda, si hago la derivada, para que vea que no te engaño, que no soy Sandro Rey, sería un tercio por... La derivada de coseno cubo es tres por coseno cuadrado de x, el menos se me ha olvidado, por la derivada del coseno que es el menos seno de x. Menos con menos se va y tres con tres se va y queda coseno cuadrado de x por seno de x.